¿Qué tal? La denuncia que ya en los últimos días es de conocimiento público en todo el Perú. Estamos transmitiendo desde Arequipa a través de nuestra multiplataforma de Controversia TV, que es televisión y también diario. ¿Sí? Ok, hecha esta primera introducción, hemos invitado a un representante para que nos hable sobre uno de los eventos más importantes que va a desarrollarse en Arequipa. Y que esperemos no tenga mayor inconveniente. Ustedes saben que se están incrementando los casos del COVID y probablemente se dicten en los próximos días algunas medidas sobre este tema. Estamos evidentemente en una cuarta ola. Bueno, les hablo de la convención, de la 35 Convención Minera. Y está ya en línea con nosotros el señor Cardoso, Miguel Cardoso, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos por Controversia TV. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días desde Arequipa. Entiendo que usted está en Lima. Sí, efectivamente, señor Marco Antonio. Muchas gracias por esta cortesía de invitarnos. He perdido el audio. A ver, creo que tenemos problemas con el audio. Ok. Sí, les decía, a ver si nos hace un breve resumen de lo dicho por ustedes en esta conferencia de prensa en Arequipa. Sí, conforme. Nosotros hemos ido a Arequipa, como es nuestra costumbre, para lanzar el evento de la Convención Minera que nosotros llamamos Perunín. Nos toca la edición número 35. Es una convención que se viene realizando desde hace más de 70 años. Y en los últimos, probablemente, 20 años estamos siempre en Arequipa. El local que usamos es el Cerro Juli y fue allí donde hicimos la presentación. Lo que hemos presentado, básicamente, es nuestras intenciones. Tenemos un lema que dice Construyendo juntos un Perú mejor. Y este lema sintetiza lo que son nuestros objetivos como sector minero, como parte, además, del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, que organiza, justamente, este evento. Hemos podido, además, recorrer todo el local que estamos construyendo en Cerro Juli. Con Cerro Juli tenemos un convenio y allí estamos haciendo obras que tienen carácter permanente, donde van a ser posible aprovecharlos en cualquier convención en el futuro. Y también hacemos obras que son temporales y que están destinadas a albergar tanto al evento mismo, las presentaciones, todas las reuniones que van a haber, pero también Extemin, que es nuestra feria minera, donde vamos a tener más de mil stands y es un área bastante grande. Cerro Juli es un espacio muy importante para Arequipa y creemos que en el futuro va a albergar convenciones de nivel internacional. En el caso nuestro, Perumín es la feria minera más grande del país, pero al mismo tiempo es la feria minera más grande de Latinoamérica y una de las más importantes en el mundo entero. Es muy respetada y entonces es una feria que ya no es solamente una feria nacional, sino que es una feria internacional. La minería del mundo, la minería a nivel global, se da cita en este evento y asisten los más renombrados CEOs de las principales empresas en el mundo y de las principales instituciones que de alguna manera están vinculadas al desarrollo de la minería en el mundo. Esto es una definición de Perumín y bueno, nosotros vamos a tener un programa muy importante, nuestro compromiso es sustancial, no es solamente la minería lo que nos importa, es el país lo que nos importa y nosotros buscamos concretamente lograr un sector minero que sea parte del desarrollo, que participe, que de alguna manera ayude a que nuestro país siga creciendo y de una manera sostenible en el largo plazo. Esas son palabras claves, desarrollo sostenible, desarrollo territorial, largo plazo. No podemos trabajar concentrados en el corto plazo, que lo único que trae son problemas, conflictos y además desacuerdos. Bien, nos logra escuchar, creo que hemos tenido cierta dificultad. Solo fue un momento, lo escucho bien. Ya, ok. Bueno, ¿qué características tiene este evento aparte de los, digamos, ya conocidos? ¿Qué novedades tiene? Bueno, nosotros tenemos un programa que llamamos Cumbre Minera, donde vamos a hacer una discusión extensa y muy completa con la participación de expertos internacionales y nacionales acerca de varios temas. Primero, ¿cómo analizamos y debatimos en torno a los desafíos que tiene el sector minero? ¿Cómo promovemos las oportunidades del país para el desarrollo económico y social? En estas circunstancias específicas, además, donde tenemos un periodo de precios altos del mercado, aunque en la última semana han habido algunas fluctuaciones de los precios, sabemos que este es un desarrollo de más largo plazo y que está vinculado al cambio climático y al logro de desarrollo de energías limpias, y los metales son un factor fundamental. Además de eso, queremos fortalecer el conocimiento, desarrollar la tecnología y lograr innovaciones que nos permitan no solo tener operaciones más eficientes, más seguras y más productivas, sino además tenemos que velar por temas que son nuestra responsabilidad, la seguridad en el trabajo, el tema ambiental y el tema social. Y para todo eso tenemos diferentes eventos, diferentes programas donde vamos a presentar todos los avances. Ok. En cuanto a los expositores, ¿habrán algunos especialistas, digamos, novedosos o importantes? Todos son importantes. Tenemos a representantes de las principales empresas mineras, como le dije. También vamos a tener al director general de lo que llamamos el ICMM, que es la entidad rectora un poco de los principios del sector minero en el mundo. Vamos a tener al Banco Mundial, vamos a tener al Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a tener a consultoras de muy alto nivel que hacen análisis del sector a nivel global y que también tienen los ojos puestos en el Perú y los desarrollos actuales. Sí, o sea, todo va a ser novedoso, todo va a ser importante, todo tiene un significado y tiene un objetivo, como le digo, para el bienestar del sector minero y del país en el largo plazo. Ahora, estamos ingresando a una cuarta ola. La verdad es que algunos dicen que no es una cuarta ola, sino es una especie de incremento de casos. ¿Acaso se corre un poco el riesgo de que, si es que esto dura así, o si es que de repente a septiembre, cuando se desarrolle el evento, tengamos una quinta ola, pudieran haber algunos riesgos de organización o de medidas de seguridad que, digamos, hagan que no se tenga, digamos, mucha presencia en salones cerrados o en eventos que tienen que ver mucho con la concentración de personas? Nosotros tomamos las medidas de seguridad en contra del COVID de manera permanente. El sector minero es conocido por su habilidad en esto. Al comienzo del COVID tuvieron algunas confusiones y algunos problemas que en todo el país, pero el sector minero ha sido el que mejor ha manejado este aspecto y ha sido también un colaborador importantísimo de los gobiernos que han estado rigiendo estas políticas en los últimos años, en los últimos dos años o más. De manera que nosotros tenemos todos los elementos para tomar las medidas, vamos a controlar la vacunación, vamos a hacer pruebas, vamos a evitar que ingrese gente que tenga algún tipo de contaminación. Y además de eso, vamos a abordar las disposiciones de distanciamiento, de ventilación. La ventaja que tenemos en el Cerro Juli es que es muy amplia. Estamos hablando de 14 hectáreas y todos los espacios de la feria son espacios abiertos, ventilados y bien espaciados. Sabemos que hay un riesgo y el riesgo es que el COVID es impredecible. Actualmente estamos pasando por un incremento de los contagios. No es igual que la tercera ola. Tampoco tenemos tantos hospitalizados ni fallecidos como durante la tercera ola. Pero uno tiene que actuar como si estuviéramos en una situación delicada y de riesgo de forma permanente. Claro. Ok, ahora en cuanto a la propia organización, ¿van a haber más stand del número normal? Porque evidentemente el mundo también ha estado conmocionado con el COVID, ¿no? Este ha sido un asunto mundial. ¿Van a haber el mismo número de representantes, de expositores? ¿O se va a reducir porque de repente hay temor en algunos países de que la ola todavía sigue circundando los países del mundo? Sí. Nosotros tenemos capacidad para más o menos 1.400 stands. ¿Ya? En ello tenemos una parte de todos los stands nacionales, de las empresas nacionales y extranjeras que vienen de forma independiente. Pero además tenemos pabellones internacionales de varios países. Tenemos nueve países que ya han confirmado y estamos a más del 80% de la ocupación de la feria. Seguimos trabajando y normalmente nosotros llegamos a... Nunca llegamos al 100%. Siempre tenemos algún déficit. Pero es la feria más grande, definitivamente a nivel nacional y se compara a las ferias más grandes en el mundo. Pero estamos dentro de lo que nosotros esperábamos. Hemos tenido un par de países que no han podido concretar su venida. Pero por la raíz del COVID, en especial con China, hemos tenido un problema de ese tipo. Pero bueno, eso ya sale de nuestro control y estamos de igual contentos con lo que hemos alcanzado. Ok. Cuando se desarrolló la conferencia la semana pasada, hubo un... No sé si malentendí o una cifra que no se precisó bien. ¿Se dijo que se iba a generar 80 millones de soles o era el ingreso los 80 millones producto de toda la feria? No, ese es el movimiento económico que nosotros esperamos que se genere en la región y principalmente en la ciudad de Arequipa a raíz de las actividades, de todas las actividades que nosotros hacemos. Nosotros construimos y además albergamos a todos los visitantes en los hoteles de Arequipa. Es decir, la ciudad tiene... Y siempre esta semana es una semana de muchísimos ingresos para las personas en Arequipa que nos dan sus servicios. Estamos hablando de que vamos a recibir entre 5 y 10 mil personas por día. De manera que se imaginan los traslados, los hoteles, los restaurantes. También en la feria misma vamos a tener varios restaurantes para abastecer a todos los visitantes. De manera que sí, hay un desarrollo de negocios en Arequipa que es tradicionalmente muy potente. Claro. Ahora, ¿esa es la ganancia que va a tener Arequipa ese movimiento de 80 millones de soles o hay otro tipo de recompensa, puedo decirlo de alguna manera, para Arequipa como sede de esta feria? Ese es el movimiento económico que se va a generar en Arequipa. Claro. Las ganancias dependen de lo que ofrecen, lo que logran, lo que venden cada uno, cada una de las personas y cada uno de los negocios que dan servicios. Nosotros, le mencioné inicialmente, que hacemos obras permanentes para Cerro Juli. Es parte de nuestro convenio con la organización. Y que cada vez que nosotros hacemos un evento, hacemos una inversión en Cerro Juli para lograr el afianzamiento y el crecimiento de este centro de convenciones. Antiguamente, hacíamos este evento en la Universidad de San Agustín, en un espacio donde también hicimos muchas obras que actualmente sirven a la universidad. Y antes de ello, hacíamos este trabajo, esta feria en Texup, en el local de Texup. Y gran parte de ese local fue construido justamente por nuestra presencia con la feria de Perumín. Además de ello, por ejemplo, nosotros tenemos un especial cuidado con el manejo mismo de la feria y promovemos la participación de los estudiantes. Nosotros esperamos tener del orden de los mil estudiantes universitarios de los últimos años en el evento en general. Ellos van a ser expuestos al conocimiento que se imparten en la feria, van a ayudar a las empresas que están en los stands ofreciendo sus productos, van a recibir un entrenamiento previo, como lo hicimos ya anteriormente, y van a aprender mucho de cosas prácticas sobre el sector en el que ellos van a trabajar en el futuro. Todos estos son estudiantes que están vinculados al sector minero en cualquiera de las especialidades, desde ingenieros de minas, meteorologistas, geólogos y algunas otras. Bien, ahora, señor Cardoso, vamos un poco a otros temas ligados al asunto minero. Felizmente, en medio de toda esta pandemia, los commodities y el precio de los minerales ha estado al alza. Pero en los últimos días tengo entendido que el cobre ha sufrido un bajón. ¿Cómo se cómo ven ustedes las expectativas para por lo menos este año respecto a el precio de los minerales? Porque también hay la información de que China ya no está comprando mucho cobre o mucho mineral, ¿sí? Bueno, China acaba de decidir un gran proceso de inversión en prácticamente todo el país. Ellos esperaban crecer al 5.5% y las proyecciones actualmente son al 4.5% y quieren recuperar eso. Supongo que esto va a significar una reactivación de sus compras. Por otro lado, es cierto que el tema de que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, esta guerra, esta expresión, realmente también está generando ciertos problemas a nivel internacional en los negocios. Y como reacción a todos estos fenómenos es que el cobre bajó. No tuvo un bajón. Yo no lo calificaría tan drásticamente. Es una reducción moderada del precio. Pero los pronósticos que tenemos es que esto va a ser temporal y va a volver a los precios que hemos tenido en los últimos meses. Y no es por un año ni dos años porque las metas para proteger al planeta del cambio climático son de largo plazo. Hay metas al 2030 y hay metas al 2050. Yo creo que esto, lo que ha habido ahora es un cambio sustancial. Si bien es cierto, hay grupos ambientalistas que están en contra del sector minero, hoy somos aliados del sector minero, perdón, de los grupos ambientalistas en su esfuerzo por cuidarse de las emisiones de carbono y evitar el aumento de la temperatura y evitar el cambio climático que pueda hacernos daños. Entonces, ahora somos aliados en este esfuerzo y ese no es un esfuerzo, como le digo, de corto plazo, sino es un esfuerzo que nos va a llevar, creo yo, a crecimientos muy grandes en varios metales y uno de ellos es el cobre que es el más importante de todos y que es el más abundante en nuestro país. Claro, en cuanto a plata, litio y, bueno, podría decirse oro también, ¿cómo están las expectativas que ustedes tienen? Una de las ventajas de nuestro país es tener ese carácter de riqueza polimetálica en nuestro territorio, porque no todos los metales suben y bajan al mismo tiempo. La plata y el oro tienen comportamientos diferentes, incluso la plata y el oro no necesariamente se comportan igual y no se comportan, por supuesto, igual que el cobre. El cobre es un mineral industrial, la plata es una mezcla de metal precioso y metal industrial, el oro es un refugio básicamente financiero, de manera que, según las circunstancias, los precios fluctúan y nosotros siempre tenemos la gran ventaja de que a veces uno sube y el otro baja, pero se compensan mutuamente dependiendo de las circunstancias políticas a nivel internacional. Bien, de otro lado, señor Cardoso, usted nos hablaba hace un instante de que grupos ambientalistas son ya sus aliados, pero ustedes sienten que el actual gobierno, el gobierno de Pedro Castillo, es un aliado de ustedes o podría decirse que es un enemigo, un enemigo de la inversión minera. Nosotros no nos gusta hablar de enemigos, yo creo que acá lo que hay son discrepancias y esas discrepancias se dan con muchos gobiernos y ahora esas discrepancias se han intensificado. Nosotros sufrimos la misma incertidumbre que sufren todos los peruanos hoy en día. No somos ninguna excepción al respecto. Han habido conflictos importantes en el país y el manejo no ha sido óptimo, es decir, no ha sido ni siquiera regular. Yo creo que hemos tenido bastantes problemas y que se hubieran podido evitar con una presencia más rápida, más eficiente y más continua del Estado. Y este es un problema que llevamos ya por un largo plazo porque en general los problemas que tenemos en nuestro país es la ausencia de liderazgo, la ausencia del Estado en las regiones, sobre todo en las zonas más alejadas. en nuestro país si bien es cierto es una sola nación tiene varias situaciones distintas y complejas de cómo vive la gente, qué recibe la gente, qué beneficios tiene, qué servicios básicos recibe, qué oportunidades tiene para avanzar sus desarrollos personales y familiares y sus negocios. De manera que es un problema antiguo en ciertos momentos como ahora se agrava pero es porque en general no logramos construir consensos y esa es nuestra propuesta principal. Por eso le decía construyendo juntos un Perú mejor es nuestro mensaje, ese es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos problemas de hablar con cualquier persona o cualquier organización que esté dispuesta a dialogar acerca de los temas que nos preocupan para el desarrollo del país. Desarrollo territorial, desarrollo social y cierre de brechas, servicios básicos de alta calidad en todas partes y para todos los peruanos porque es la única manera en que nos podemos integrar y seguir creciendo económicamente y seguir avanzando como país y seguir dando bienestar a nuestra población incluso en las zonas más pobres y más alejadas. Bien, usted habla de discrepancias pero ¿realmente son discrepancias o eso es una manera elegante de calificar el hecho porque parece que el tema es ya de visión, es ya ideológico, ya es doctrinario, no se quiere tener a una minería que desarrollen proyectos y fíjese cómo están paralizados más de 12 o 20 o 13 creo ¿no? No sé cuántos precisamente. Entonces ya es una visión distinta a la que tienen otros gobiernos. Este gobierno no quiere a la minería, así de simple ¿sí? No es el primero ni será el último que no quiera la minería. La democracia implica diferencias de opinión, discrepancias en cuanto a los conceptos ideológicos y a los conceptos de desarrollo pero eso ocurre en todos los países. Nosotros sabemos que acá a veces esos problemas se agudizan y se vuelven hasta violentos y eso es lo que nosotros tenemos que frenar de alguna manera. Esa no es la dinámica con la cual nuestro país va a progresar. Nosotros de alguna manera no nos gusta hablar de enemistades o de discrepancias irreparables porque si nosotros estamos proponiendo lograr consensos tenemos que partir por aceptar que existen muy diferentes posiciones pero lo que debemos proponar es que haya la voluntad política de conversar de lograr acuerdos y de ejecutar todo lo que sea necesario de manera consensuada para que el país progrese para que el país crezca y para que los peruanos vivan mejor yo no creo que haya nadie que pueda decir que está en contra de eso ok pero digamos que esa visión también la tienen ciertos sectores de la población y le voy a poner un ejemplo el tema de las bambas la empresa llegó a un acuerdo con una comunidad ok y estuvieron trabajando normalmente les dieron una cosa les dieron camionetas y no sé qué más y luego saltaron otras tres comunidades dijeron a nosotros nosotros también queremos los mismos beneficios que ustedes les han dado creo que era la comunidad de fuera bamba si no mal recuerdo y ahora dicen no el precio que nos han pagado es muy muy barato muy irrisorio nos han estafado nosotros queremos mucho más de los que nos han dado y bueno ahora hay un conflicto este hay hay una suerte de ambivalencia porque hay un plazo de dos meses que se han dado y todo se ha congelado entonces la pregunta es hay sectores de la población que dicen que la minería se lleva millones de millones y te dejan ripios en casa ¿cómo entender esta figura? los conflictos tienen una componente especulativa de parte de las comunidades que reclaman de alguna manera malentienden la relación que les corresponde tener con un proyecto minero porque es gente que está buscando de alguna manera recibir en un momento lo que no han recibido durante toda nuestra época republicana o sea hay carencias hay desigualdades hay además falta de de gobierno en estas zonas falta de estado de manera que ellos tienen problemas y debería ser preocupación de todos nosotros el tratar justamente de resolver esos problemas para crecer de manera armónica sin embargo cuando ocurren estas situaciones se se generan posiciones que no son realistas y que no son justas tampoco demandas que que son de alguna manera inalcanzables y que quieren obligar a las empresas porque piensan que es el único el único actor en todas sus regiones al cual pueden presionar y pueden tratar de sacarle beneficios que no han recibido en su historia y y no tienen al estado o sea cuando uno vive en una ciudad nunca va al estado a pedirle que le que le que le dé dinero y que le arregle la vida ¿no es cierto? porque tiene gobiernos perdón nunca nunca van de las empresas a pedirles eso usted no va a la empresa del barrio a decirle oye tú tienes que darme dinero para yo poder vivir mejor porque esté el estado porque están los gobiernos y si hay algo que reclamar se reclama justamente en las instancias gubernamentales cuando hay esos vacíos en zonas alejadas no tienen a quién reclamar el estado no está presente de forma continua y entonces encuentran que la gran empresa que ha construido un proyecto que es imponente y que llama la atención es la que debe de alguna manera cubrir esas deficiencias ese es un concepto equivocado y se utiliza constantemente no se aclaran estas cosas de manera completa y se repiten hoy día es en una comunidad el otro día es en otra comunidad hoy es en un proyecto es en otro proyecto después quieren que la economía crezca para que los beneficie sin embargo impiden el desarrollo de los proyectos y hay varias minas que no están construidas y no pueden ser construidas y fíjese ahora en esta etapa en estos próximos 10 años o más que podemos tener precios altos que es la oportunidad de oro para que nosotros podamos incrementar nuestros ingresos en el sector minero y tener más impuestos más canos más regalías impedimos que estos proyectos salgan nosotros no tenemos proyectos que están que con toda claridad van a poder ser construidos en los próximos 3 a 4 años hay proyectos pero es difícil es complicado que salgan entonces no somos por eso pues tan contradictorio si no no encontramos la manera de ponernos de acuerdo tenemos que crecer todos no hay forma de que de que una comunidad crezca y se resuelve el problema del país o sea el problema está en todas partes del país y si no trabajamos juntos de forma ordenada planificada eficientemente honradamente honestamente de forma controlada además nosotros nunca más nunca vamos a salir de esos problemas bien el tema es también que estas comunidades o estos pueblos sienten que esa es su única oportunidad ¿no? y que como usted sabe el mineral se acaba los yacimientos se agotan y entonces dicen de aquí a 30 a 40 años aquí le voy a pedir si no es al que me está explotando la mina al que le vendí mi terreno al que le vendí mi chacra mi carretera ¿no? en fin ahora concentrándonos un poquito en Arequipa es una suerte también de lo que sucede sucesivos gobiernos no han impulsado el proyecto Tía María porque dicen que muy cerca está el Valle de Tambo que es una zona agrícola y ese es el dilema de la discusión cerca de la agricultura no puede haber la minería ¿usted cree lo contrario? totalmente la agricultura y la minería conviven en nuestro país y conviven en todo el mundo o sea eso eso es una una falsedad es un mensaje equivocado que tiene simplemente y ha tenido siempre un fin político negativo de manera que eso en principio es falso segundo una de las cosas que por ejemplo en el caso de Tía María la contaminación del Valle del Tambo es una contaminación natural por aguas y fluidos volcánicos que salen como parte del desarrollo del mismo de la naturaleza más bien el manejar el agua de otra manera en ese valle con represas y cuidando evitando la contaminación de esas aguas para que puedan ser usadas obviamente por la agricultura era un camino y es un camino pero yo creo que allí hay un rechazo equivocado y está perjudicando al proyecto y a la región y eso pasa mucho la minería utiliza el 1.5% del agua que está disponible en todas las zonas donde se opera y el 80% está dedicado a los temas agrícolas entonces la cosa es que de esa agua de ese 80% la gran mayoría el 60% de eso se va al mar porque no tenemos obras de represamiento no tenemos ingeniería no tenemos obras de riego automático es decir no hacemos lo que debemos hacer y echamos la culpa a un tercero de cosas que no hace ese es un problema y ahora por otro lado no es solo en Arequipes en varias partes fíjense el ejemplo de Cajamarca Cajamarca tiene excelentes proyectos es la cartera de proyectos más importante del país y está en el antepenúltimo lugar en cuanto a crecimiento de su PBI eso no se justifica por otro lado la minería nuestros recursos naturales tienen para que nosotros hagamos minería por muchas décadas pero no es un tema que surge automáticamente uno tiene que desarrollar proyectos y tiene que encontrar nuevos proyectos mediante la exploración ¿no? la mayor parte de regiones productoras de cobre tienen un solo proyecto grande y es el caso de Arequipa que esté operando es un solo proyecto es el caso de Ancash con Antamina es el caso de Apurímac con las Bambas tienen que salir más proyectos y tiene que haber exploración para encontrar nuevos y reemplazar lo que se explota ¿cómo queremos nosotros ser más ricos? ¿cómo queremos crecer como país como región o como localidad si evitamos que eso suceda? si lo que hacemos es frenar los proyectos y además el gobierno no este gobierno pero desde antes ya con algunos pretextos ambientales mal justificados impiden la exploración la demoran nos nos quitan competitividad a nivel mundial entonces hay que ser hay que ser coherentes queremos desarrollo o no queremos desarrollo queremos eliminar la pobreza o no lo queremos hacer para eso necesitamos crecer económicamente si no crecemos nada de eso cambia ¿y cómo crecemos? con lo que tenemos ¿y qué tenemos? esa mineral entonces aprovechémosla ok aunque también este digamos que algunas empresas mineras no se portaron muy bien ¿no? acá se le critica mucho a Sauder porque contaminó todo el puerto de Hilo con su fundición pero en fin hay casos y casos también ¿no? y además ya la tecnología eso es algo importante que quisiera comentar la minería sin duda tiene una etapa previa tiene etapas previas en el mundo entero que ha generado problemas de contaminación que no ha manejado sus proyectos de forma adecuada que probablemente no ha logrado ingresar con las poblaciones de una manera adecuada tenemos pasivos ambientales que existen son históricos todo eso son problemas que nosotros tratamos de enfrentar ahora nosotros estamos conscientes y claros y tenemos no solamente el conocimiento y la claridad sobre esto sino además tenemos el desarrollo tecnológico para hacer que la minería no cometa errores trabaje de la mejor manera posible que se integre con la población del país que genere beneficios no solamente de crecimiento económico sino además de desarrollo sostenible para para todos los peruanos de manera que sí siempre miramos al pasado siempre miramos al pasado para argumentar pero nunca miramos hacia el futuro ese es uno de nuestros problemas por eso miramos el corto plazo nada más la historia es importante para aprender y corregir pero el futuro es importante para planificar y ejecutar obras que son un real beneficio para nuestra estación y para todos nuestros compatriotas ok yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV desde Arequipa tengo entendido que usted está en Lima estaremos conversando en lo sucesivo con más frecuencia porque evidentemente hay mucha información sobre el evento que ustedes van a desarrollar esta 35 Convención Minera en Arequipa gracias a usted no sé si algo finalmente nos quiera precisar un saludo a toda la ciudad de Arequipa a todos los pobladores arequipeños nos da mucho gusto estar de nuevo en Arequipa después de haber tenido que postergar por un año nuestro evento de Perumín ya estamos de vuelta nos sentimos acogidos nuevamente como siempre que hemos venido a hacer Perumín en esta ciudad Perumín es arequipeño y nosotros reconocemos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que esta ciudad en la semana de nuestro evento y previamente en las preparaciones tenga todos los beneficios que le corresponden porque participa obviamente de la organización y de la construcción de esta convención Ok gracias a usted Muchísimas gracias y a sus órdenes los mantendremos informados en los avances Ok gracias ha sido el señor Miguel Cardoso representante de la feria Perumín esta convención minera que va a desarrollarse en nuestra ciudad en Arequipa para el mes de septiembre 8 de la mañana con 34 minutos vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con la parte final para mostrarles la portada de nuestro periódico para hoy volvemos en instantes Inverhouse trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas Dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida Dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuti financia Inverhouse calle Don Bosco 103 3 3 2 3 3 4 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 10 10 10 10 11 Chau. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Somos tus cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué otro detalle más tenemos sobre el tema. El pasado lunes se registraban 4.539 casos activos y una semana después cifras subió a 8.775 según Jereza. Jereza es la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Muy bien. A vacunarse y mucha protección, mucho concierto, mucha salidita. La pandemia no ha pasado. En otros países están en la séptima ola. Cuidado, nosotros estamos en la cuarta. Se entiende. A tomar las precauciones. Increíble, auto da varias vueltas de campana dejando varios heridos en Camaná en el anexo de Chira. Ahí, fíjense ustedes el polvo que levanta cuando un vehículo se despista. Felizmente todo era arenal, ¿no? No habían piedras o antenas o postes que hubiese generado que el carro se parta en varias partes. Bueno, se afirma que hay heridos. No se sabe muy bien. El vehículo se fue a un abismo extenso. Ok. Detienen a hombre acusado de agredir a su pareja física y psicológicamente. En Chala es Eloy Valdés Márquez de 29 años de edad. Y ahí está la foto del señor este. Trabajadores de Autodema, denuncian que no les pagan. Hicieron plantón en región por laudos arbitrales desde mayo. No les paga. En la región de Arequipa, ¿no? El gobierno regional de Arequipa ubicada en la avenida Kenney. Incautan kilo y medio de marihuana cuando el chofer de automóvil realizaba maniobras temerarias. Esto en Pau Carpata, donde hallaron dos bolsas con marihuana. Ahí precisamente se demuestra en la foto lo que cargaba este señor. Bien, inician lecturas de resolución sobre pedido de prisión para 31 detenidos por masacre en Atico. ¿No? Como ustedes saben, ahí murieron 17 personas. Ok. Esta es la portada, entonces, de controversia para hoy. Ahí están las cosas. La portada principal sobre el COVID. A cuidarse mucho, señoras y señores. 8 con 41. Eso es todo por hoy. Retornamos más tarde con nuestro comentario para hoy martes hasta entonces. Cuídense bastante, sobre todo quienes viajan, quienes van de paseo, quienes salen de la ciudad. Hay que cuidarse mucho, mucho. Las pistas no son para ustedes únicamente. Hay muchas curvas. Y si usted amaneció mal o vivió la noche anterior, mejor no maneje. Ok. Eso es todo por hoy. Tengan un buen martes. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!